Es uno de los mayores misterios del Antiguo Egipto. Una investigación que se ha llevado a cabo durante años. ¿Qué le ocurrió a Nefertiti, la perfecta? ¿A su esposo, a Kenatón, el rey radical? ¿Y a toda su familia? Ahora, una nueva oleada de investigaciones científicas está buscando respuestas. Un equipo internacional ha llevado la tecnología de un escáner TAC al Valle de los Reyes por primera vez en la historia para buscar las huellas de esta misteriosa familia. Su objetivo es averiguar si alguna de estas momias pertenece a Nefertiti, si este esqueleto corresponde a Kenatón y si han conseguido descubrir a los parientes más cercanos del legendario faraón Tutankamón. ¿Pudo tener el propio Tutankamón algo que ver a la hora de reunirlos a todos? El equipo se prepara para resolver un enigma de más de 3.000 años. El misterio de Nefertiti y la dinastía perdida. Nefertiti y la dinastía perdida. El Cairo, Egipto. Una ciudad llena de secretos y misterios en resolver. En el Museo del Cairo, el doctor Zahi Hawass, el mejor arqueólogo del país, sigue la pista de una familia perdida. La extraña desaparición de la dinastía Amarna. Es una gran historia que los egiptólogos han intentado resolver durante siglos. Para mí, la dinastía Amarna es como una película sin final. Misterio, luchas, tragedias, celos, asesinatos, venganza. Todo esto ocurre en la misma historia. Los protagonistas son algunas de las figuras clave en la historia de Egipto. Una familia que nació para gobernar. Al frente y en el centro, una reina deslumbrante. La belleza legendaria de Nefertiti. La esposa real más famosa de Egipto. Su marido, el faraón Akenatón. Y a su lado, una consorte real. Una suegra poderosa. Y una entramada historia de amor que desembocará en el nacimiento del legendario rey Tutankamón. Todo empieza aquí, en Amarna, hace 3.300 años. En una era revolucionaria que sacude los cimientos de Egipto. Durará menos de dos décadas. Pero en ese periodo, reinventará la política y la religión egipcias. Nefertiti y Akenatón privan de su poder a los antiguos sacerdotes. Destruyen las imágenes de las antiguas deidades, como Amón. Y establecen la primera religión monoteísta conocida hasta la fecha. Y que adora al dios Sol, Atón. Es una nueva forma de culto con el propio faraón, como sacerdote en comunión con su dios. La pareja incluso cambia la capital de Egipto de Tebas, al desierto de Amarna. En apenas unos años, acabarán con un milenio de tradición egipcia. Y la vieja guardia debe de haberlos odiado por ello. Amarna brilla brevemente y luego se viene abajo. Su visión y su capital acaban hechas pedazos. Nefertiti desaparece. Y su familia no tarda en desvanecerse en la historia. ¿Qué les ocurrió? ¿Dónde acabaron? Las respuestas podrían estar aquí. Ahora, para encontrar a la Nefertiti perdida, el doctor Hawass y su equipo se disponen a analizar los resultados del escáner. El escáner no es como los rayos X. Nos aporta datos sobre la edad o las enfermedades que padeció. Y además podemos ver mil setecientas imágenes de cada momia. Los egiptólogos han debatido durante mucho tiempo incluso los hechos más básicos relacionados con la momia de la mujer más joven. Pero ahora su equipo tiene la oportunidad de obtener información nueva gracias al escáner. Debemos encontrar respuestas a muchas preguntas. Según van apareciendo en pantalla las primeras imágenes, los científicos las cotejan con una lista de control básica de lo que necesitan saber para identificar la momia con Nefertiti. Sexo femenino, edad entre 30 y 40 años, decimoctava dinastía, cuello largo, pómulos prominentes, madre de seis hijas. En este cadáver ni siquiera el sexo resulta obvio. No hay genitales. Pero pronto confirmarán que se trata de una mujer. Definitivamente no es un chico. Lo más probable es que sea una mujer. Las dimensiones de la cadera revelan que esta momia es una mujer que pudo haber tenido hijos. Las muelas del juicio, la dentadura completa y el deterioro óseo indican que la momia podría tener la misma edad que Nefertiti. Yo diría que estas son las muelas del juicio en el lado derecho. Y tienen más de 22 años. Sí. En este momento no puedo estar seguro de la edad máxima. Pero supongo que estamos hablando de entre 22 y 40 años. 45 como mucho. Es un buen comienzo y creo que en el plazo de una semana a partir de hoy sabremos si esta momia es Nefertiti. El equipo, para identificarla, se centra en una pista clave. Han encontrado un antebrazo, más que un brazo completo, envuelto en vendas cerca de la momia. Parece ser el brazo de una reina y eso lo convirtió en la base de la teoría de que esta momia era Nefertiti. Pero en cuestión de horas, el doctor Hany hará un descubrimiento sorprendente. El que se ha denominado brazo regio no parece encajar con este cuerpo. Aunque un segundo brazo, también hallado cerca de la momia, parece encajar mejor. La búsqueda de Nefertiti está a punto de dar un giro asombroso. Una momia no identificada en una misteriosa tumba, dos perforaciones en la oreja y un brazo colocado a la manera de los reyes. Juntos, conforman las bases de una controvertida teoría, que esta momia es la de la hermosa mujer perdida, la reina Nefertiti. Sin embargo, mientras el equipo científico comienza a analizar las imágenes del escáner, surgen preguntas sobre la identificación. Preguntas sobre el brazo. En muchos aspectos parece cierto. La verdad es que parece el brazo de un noble. Tanto el puño cerrado, que podría haber sostenido un cetro real, como la posición del antebrazo lo indican. En los tiempos de Nefertiti, la postura más típica de la realeza consistía en cruzar uno o ambos brazos sobre el pecho. Los brazos estirados corresponderían a cualquier princesa. Un brazo doblado convertiría a esta princesa en una reina. Y junto con la calidad del lino, vemos que era la forma en que los embalsamadores declaraban que estaban momificando a alguien muy importante. Pero las dimensiones de este brazo regio no encajan a la perfección con esta momia. No podemos asegurar que este brazo perdido o tercer antebrazo pertenezca a esta momia. No. El brazo estirado que se halló envuelto en vendas con el cuerpo parece corresponder mucho mejor. ¿Se habrá pasado la identificación de Nefertiti en el brazo equivocado? Ahora el equipo investiga qué brazo pertenece en realidad al cuerpo, usando las mejores imágenes digitales de hoy para resolver un caso del año 1300 a.C. Aunque los equipos precedentes creían que este brazo estirado era demasiado largo, cuando los doctores Hani y Ashraf lo miden, observan que al colocar el brazo en el lugar de la fractura, este tiene casi la misma longitud que el que sigue unido al cuerpo. Encaja a la perfección. En cuanto al brazo regio, sencillamente no tiene una longitud proporcional. No encaja. Puedo asegurar que no se trata de ella. ¿No es ella? No. Perfecto. 100% seguro. Perfecto. Puedo asegurarlo. Eso significa que, mirando las manos, no se trata de la momia de una reina. Sí. Y entonces no es Nefertiti. Los resultados del TAC aportan pruebas de que el brazo regio, en realidad el antebrazo, no pertenece a esta momia. Esta es una prueba muy importante que nos demuestra que esta momia no puede ser la reina Nefertiti. Tendremos que buscar otras momias. Una vez demostrado que la mujer más joven no es Nefertiti, la investigación vuelve al Valle de los Reyes. No lejos de la tumba número 35, a poco más de 150 metros, hay otra cámara del periodo Amarna. Peter Lacobara es miembro del proyecto de las tumbas reales de Amarna. Y su objetivo es hallar todas las tumbas de esta dinastía que se encuentran perdidas en el valle. Esa búsqueda le ha traído a una tumba conocida como KV-55. La tumba 55 es una de las más intrigantes y controvertidas que se han hallado en el valle. Es una tumba inacabada, labrada de forma muy tosca. Esta es la entrada, que está muy bien construida y decorada. Este es un pasillo en pendiente muy largo, que en una tumba real más trabajada, conduciría a una serie de cámaras excavadas en la tierra, pero está claro que no se termina. En 1907, unos arqueólogos descubrieron un fastuoso sarcófago que contenía una momia de la dinastía Amarna. Pero lo raro era que el rostro y la placa del ataúd habían sido arrancados. Muchas de las tumbas de los gobernantes Amarna fueron profanadas tras su muerte. ¿Podría tratarse de la tumba de Nefertiti? Algunos expertos afirman que es su marido, Akenatón, el rey hereje que revolucionó Egipto. Los datos eran confusos. Alrededor hay inscripciones que contienen muchos nombres diferentes de la realiza. Una lista Amarna de quién es quién. Todos los miembros de la misma familia. Los nombres incluyen a Akenatón, la reina Ti, su madre, y Kía, su segunda esposa. Y todos estos nombres están relacionados con el faraón, el rey Tutankamón, el legendario niño rey, hijo del propio Akenatón, que heredó el caos de la dinastía Amarna. Sucedió Akenatón y a Nefertiti. ¿Podría haber alguna relación entre Tutankamón y el sarcófago real de esta misteriosa tumba? El sarcófago se encontró tirado en el suelo. Estaba cubierto de piedras que se habían desprendido del techo. Y había fragmentos del sepulcro apilados a lo largo de las paredes. También había vasos canopos tirados en el suelo. Así que cuando se descubrió estaba todo bastante desperdigado. El esqueleto pertenece claramente a una momia real del periodo Amarna, si bien su identidad es un misterio. Pero si se resuelve, esta identificación podría ser fundamental para entender el tumultuoso periodo de la dinastía Amarna. Los investigadores tendrán que seguir la pista de la momia hasta el Cairo. Aquí, en el Museo del Cairo, se encuentra el misterioso esqueleto de la tumba KV-55. Los arqueólogos lo trajeron aquí hace casi un siglo. Y ahora el doctor Zahi Hawass se dispone a examinarlo. La investigación ha confirmado que esta momia data de la época de Nefertiti. El doctor Hawass quiere averiguar si la momia podría darle la clave de todos los miembros de la dinastía Amarna. Vamos a trasladar la momia hallada en la tumba KV-55 del Valle de los Reyes para hacerle un TAC. Si bien todas las momias del periodo Amarna son poco comunes y muy valiosas, el doctor Hawass sostiene que este esqueleto podría ser especialmente importante. Los resultados del TAC nos permitirán conocer mejor esta momia, porque los rayos X a los que la habíamos sometido no han sido concluyentes. Esta será la primera vez que la momia salga del museo para que la escaneen y podamos comprender más cosas de las personas del entorno de Nefertiti. Al investigar a la misteriosa familia Amarna, Zahi Hawass se acerca a las respuestas. Los egiptólogos llevan debatiendo la identidad de la momia de la tumba KV-55 desde 1907, pero ahora el doctor Hawass cuenta con la tecnología necesaria para determinar de qué miembro de la familia Amarna se trata. ¿Podría ayudar este escáner a descubrir los nombres de otras momias no identificadas? Al introducir el cuerpo en el escáner, los rayos generan cortes transversales y ofrecen más de 1.500 imágenes de menos de un milímetro de todo el cuerpo. Al juntarlas, crean una imagen tridimensional de la momia con una precisión microscópica. Van apareciendo las primeras imágenes, e incluso la primera prueba ya ofrece resultados. Prueba número uno. El esqueleto es de un varón. Las dimensiones de la mandíbula, la frente y los huesos pélvicos lo confirman. Obviamente no se trata de Nefertiti. Aunque llevará algún tiempo descifrar de quién se trata. Una semana después, el doctor Hawass vuelve para averiguar qué han descubierto los radiólogos. Vamos a ver los resultados ahora mismo. Lo más importante de lo que me estás diciendo es, número uno, podemos decir que la momia de la tumba KV55 podría tener 25 años. Podrían ser más, pero no menos. Perfecto. La edad es de entre 25 y 40 años. Una pista que reduce las posibilidades. Número dos. ¿Hay similitudes? En la siguiente prueba es incluso más reveladora. La extraña forma de huevo del cráneo. Los expertos lo denominan dolicocefalia. Llama la atención la similitud con el famoso faraón Tutankamón. La momia de la KV55 se parece a la de Tutankamón en la cabeza alargada. El parecido entre las dos calaveras no solo es grande, es asombroso. Únicamente hay una fracción de centímetro de diferencia. La de la derecha es la momia del rey Tutankamón. Y la otra es la de la tumba KV55. Ambas calaveras tienen una forma alargada que denominamos dolicocefalia. Una característica que se manifiesta en el arte de la época. Esta cabeza alargada parece encajar con las de los miembros de la realeza amarna, desde el patriarca a Kenatón pasando por todos sus hijos. Pero esa es solo la primera similitud. Entre la momia de la KV55 y Tutankamón, la mandíbula y los pómulos son casi idénticos. La forma de la mandíbula vuelve a ser muy parecida. Ambos tienen una ligera escoliosis en la columna. Las muelas del juicio también están incrustadas. En la mandíbula superior, en el lado derecho, la muela del juicio no ha salido y está incrustada, como la del rey Tutankamón. Sin embargo, la similitud más intrigante es que tanto esta momia misteriosa como la del rey Tutankamón tienen el paladar mellado y parecen ser iguales. En el desarrollo normal, derecha e izquierda se fusionan. A veces esta fusión no es total. En el rey Tutankamón el paladar está ligeramente mellado y en la momia de la KV55 también lo está. Paladar mellado y dolicocefalia. Estas son características que pueden pasarse de padres a hijos. De un padre como Akenatón a un hijo como Tutankamón. ¿Habrá descubierto el equipo al desaparecido faraón Akenatón? Un nuevo análisis del sarcófago de la KV55 aporta datos sorprendentes. Aunque la placa con el nombre del difunto fue arrancada, lo cierto es que quedaron atrás rastros de ese nombre. Dentro del sarcófago había fragmentos de hojas de oro y los jeroglíficos que rodean la cartela se relacionan con un nombre, Akenatón. Sir Alan Garner, que es uno de los estudiosos más importantes en el ámbito del lenguaje jeroglífico, copió las inscripciones del sarcófago. Las estudió cuidadosamente y determinó que el sarcófago pertenecía a Akenatón. El doctor Zahe Hawass y su equipo ya tienen todas las piezas del rompecabezas. Han encontrado a Akenatón. Esto es un gran hallazgo. Significa que ya podemos decir, basándonos en las pruebas, en la edad de 25 años y en las inscripciones del sarcófago, que la momia de la tumba KV-55 podría ser la de Akenatón. Aunque es imposible que los expertos estén seguros al 100%, pueden afirmar que hay muchas posibilidades de que esta momia sea Akenatón. El marido que Nefertiti perdió hace tanto tiempo, el padre de Tutankamón, Akenatón. Hallado en la tumba KV-55, a poco más de 30 metros de la tumba del rey Tutankamón. ¿Cómo llegó hasta allí? ¿Fue el propio Tutankamón quien trasladó a su padre para que descansase con él toda la eternidad? ¿Y si es así? ¿Tienen más respuestas las misteriosas mujer mayor y mujer más joven de la tumba 35? La investigación está a punto de entrar en una nueva fase. Un descubrimiento sorprendente y una teoría pionera. Ahora se centrarán en las misteriosas momias de la tumba 35. En el laboratorio el equipo forense sigue trabajando. Estudian la calavera de la mujer más joven. Saben que no es Nefertiti, pero no saben de quién se trata. Algunos han especulado con que puede ser una princesa amarna. Su momificación es ciertamente propia de la realeza. sin embargo hay una pista que es demasiado grande e impactante, un corte en la mejilla, una herida que llama tanto la atención que siempre ha podido apreciarse a simple vista. Algunos egiptólogos creían que se había producido mucho tiempo después de la momificación y que los saqueadores de tumbas habían atentado contra el cadáver de la presunta Nefertiti. Pero el doctor Hawass tiene dudas. Si supiese que esta es la momia de Nefertiti y quisiera vengarme de ella, ¿qué haría? ¿Por qué habría de venir hasta una momia que no puede defenderse ni nada y dañar solo esta parte? ¿Por qué no deformar toda la cara? ¿Por qué no llevarme el cuerpo entero y tirarlo? Esto no demuestra que se trate de un acto de venganza. Y los datos del TAC sugieren preguntas muy interesantes. Sí, aquí hay otra prueba. Tengo otra prueba. Aunque la mantípula está hecha añicos, en las vendas no se han encontrado los fragmentos correspondientes de piel y huesos. En su lugar, lo que los radiólogos ven en las imágenes del TAC es esto. En el interior de los senos nasales hay fragmentos de hueso y trozos de dientes rotos. Este es uno de ellos. Y este es otro. La cavidad está cubierta de material de embalsamamiento que selló la herida. Esto es el diente y esto otro el material que emplearon para rellenar el interior de la momia. En otras palabras, los huesos y los dientes fueron destrozados antes del embalsamamiento. Así que esto nos hace pensar que la herida se produjo antes de la muerte, ¿no? Esto es un tema serio. Tenemos que llegar a una conclusión definitiva. Supongo que debió de ser asesinada. Una herida semejante debió de producirse con un objeto pesado que provocó que algunos fragmentos de hueso acabasen en el cráneo. Los embalsamadores egipcios tuvieron que enfrentarse al reto de preparar este cadáver para la otra vida. Tendrían que limpiar la herida, rellenarla y tapar los defectos con resina. Hora de reunirlos a todos. El equipo se prepara para resolver un enigma a más profundidad que la herida. El misterio de Nefertiti y la dinastía perdida. El equipo también encuentra una gran laceración en el costado izquierdo. Y barajan la posibilidad de asesinato. Parece que la herida fue infligida antes de la muerte porque se aprecia una pérdida de tejido en esa zona y los materiales de momificación cubren la superficie. Al inspeccionar la mandíbula los científicos también ven indicios de hematomas. Una acumulación de sangre que se produce por la rotura de los vasos sanguíneos. solo pueden darse en una persona viva. Esto implica que han hecho un gran descubrimiento. Tienen pruebas de que o bien fue un asesinato o bien un trágico accidente. una posible víctima una posible víctima de asesinato. en la parte posterior en la parte posterior de la cabeza. Un pequeño fragmento adicional entre ambos parietales. Solo se conoce a un miembro de la familia real Amarna con anomalías similares, el rey Tutankamón. El equipo considera la posibilidad de que la mujer más joven sea la madre de Tutankamón. ¿Quién fue y qué le ocurrió? Nefertiti no fue la única esposa de Akenatón. Como la mayoría de los faraones, Akenatón también tomó a una segunda mujer por esposa. Su nombre era Akía. Probablemente era una desconocida, quizá una princesa extranjera. Se la conoció con el nombre de muy amada esposa. ¿Quién sabe cuál pudo ser la reacción en palacio ante la aparición de la recién llegada? Cuando Kía llegó al reino del faraón, quizá ya embarazada del hijo de Akenatón, el niño que se convertiría en el rey Tutankamón, ¿Quién puede saber cómo se sintió Nefertiti y cómo pudo haber reaccionado? Pero Zahe Hawass cree que, en vez de ver a Kía y a su hijo como rivales, Nefertiti pudo aprovechar la oportunidad de tener un heredero varón y haberlo tratado como a su propio hijo. Y cuando creció, se aseguró de esposarlo con una de sus hijas para perpetuar el linaje real. En mi opinión, lo educó para que fuese el rey de Egipto. Como era muy joven, necesitaba a un adulto que lo controlase y creo que ese adulto fue Nefertiti. Nadie puede saber a ciencia cierta qué le ocurrió a Kía. Desapareció alrededor del duodécimo año del reinado de Akenatón. Muchos egiptólogos sostienen que murió al poco de alumbrar a Tutankamón. ¿Podría ser esta momia la madre desaparecida de Tutankamón? Es posible que esta momia sea la madre de Tutankamón cuyo nombre era Kía. Si esta momia es Kía, su ubicación tiene cierta lógica. Parece que el equipo ha identificado la tumba del padre de Tutankamón en el Valle de los Reyes. ¿Podrían haber encontrado también a su madre? Ahora los científicos se centran en la otra momia de la tumba 35. La denominada mujer mayor. Pretenden identificarla y determinar si está emparentada con las otras. Esta mujer mayor es sin duda una de las momias más hermosas que se han encontrado jamás, con un rostro delicadamente esculpido y cabellos largos y sedosos. No resulta extraño que algunos egiptólogos como la doctora Susan James crean que esta última momia es de hecho la hermosa Nefertiti. James está convencida de que existe un parecido asombroso entre esta momia y la escultura de Nefertiti. Es diminuta. Resulta absolutamente increíble estar aquí dentro y ver estas momias por primera vez. Es preciosa. Tiene unas facciones muy distintivas y delicadas. Es un rostro muy hermoso. Debió de ser bastante guapa cuando estaba viva. y tiene un filium muy pronunciado que va desde el septo nasal hasta el labio superior. La mandíbula inferior es cuadrada y el cuello alargado como el busto de Nefertiti. Tiene la mano izquierda cruzada y el pulgar estirado lo que significa que posiblemente sostenía un cetro de loto. El cabello es espectacular y poco corriente. La doctora Susan James cree que las pruebas apuntan a que la mujer mayor es Nefertiti. Pero estas pruebas son tan contradictorias como contundentes. En el interior de la tumba del rey Tutankamón había un ataúd minúsculo con el nombre de la reina Ti inscrito. Dentro un mechón de pelo. En 1978 los científicos sometieron el pelo a un análisis con sonda de electrones. Después tomaron una pequeña muestra del pelo de la mujer mayor. El resultado fue positivo. Pero no se trataba de Nefertiti sino de la abuela de Tutankamón la madre de Akenatón la reina Ti. Durante años los científicos han discutido la precisión de los análisis con sondas de electrones. Ahora Hawass y su equipo utilizan el escáner para hallar pruebas concluyentes sobre la mujer mayor. Al principio las imágenes del escáner parecen respaldar la teoría de Susan James. La mandíbula cuadrada, los pómulos elevados, el distintivo cuello alargado. El brazo izquierdo unido al cuerpo está claramente colocado en posición regia. No hay duda de que la mumificación data de la decimoctava dinastía. Hasta los detalles de la mumificación tienen mejor aspecto que en la mujer más joven. Pero entonces aparecen más detalles. El equipo localiza una ligera degeneración en la columna y las rodillas. Eso indica que tendría una edad de entre 40 y 60 años. Eso no encaja con Nefertiti. En realidad son datos que se corresponden mejor con la reina T. Los historiadores calculan que tenía unos 50 años lo que coincide exactamente con los resultados del TAC. Para el doctor Hawass los datos sugieren que se trata de la reina T. Según la teoría de los radiólogos y las pruebas que me han presentado esta mujer murió a una edad de entre 40 y 50 años. Pertenece a la decimoctava dinastía e incluso su momia parece tener mucha fuerza. Podría tratarse de la reina T. fue una de las grandes reinas del antiguo Egipto. Ella misma ostentó un gran poder. Pudo ser una figura clave en un momento clave en el que los Amarna habían alcanzado la cumbre y comenzaban su inevitable descenso. El doctor Hawass la ve como la clásica suegra la suegra de Nefertiti con toda la fricción que debía de existir entre ellas. Esta mujer desempeñó un papel fundamental en el periodo Amarna porque sabemos que en el duodécimo año del reinado de Akenatón Nefertiti desapareció y ese es el momento en que la reina T. llegó a Amarna. La reina T. podría haber visto peligros que Akenatón no había apreciado. Que la revolución de su hijo estaba fracasando. que la dinastía Amarna estaba a punto de desmoronarse. Creo que Akenatón no estaba al tanto de cuál era la situación del país y la reina T. y su madre fue a aconsejarte. Es igual que hoy en los matrimonios. Cuando la madre del hombre va a casa hay enfrentamientos exactamente igual que en la antigüedad. Los faraones eran seres humanos como nosotros. y cuando la reina llegó a Amarna hizo algo que envenenó la relación entre Akenatón y Nefertiti. Nefertiti desaparece. En Egipto aumenta el descontento y la dinastía Amarna está en la cuerda floja. Al final Amarna la mayor visión del antiguo Egipto y su mayor experimento social acaban viniéndose abajo. Los relieves de Nefertiti y Akenatón se borran de los muros de los templos. La capital se desmorona y con ella la nueva religión y la estructura política. En el siguiente periodo el joven hijo de Akenatón sobrevive para reinar al término del linaje de la decimoctava dinastía. No es un faraón cualquiera es el legendario rey Tutankamón. Como hijo de Akenatón el niño rey heredará el trono y el caos tras el fracaso de la revolución de su padre. En un oscuro periodo de transición que no es bien entendido por el pueblo llega al poder para restaurar Egipto y las tradiciones anteriores a las de la dinastía Marna. El régimen de Tutankamón reinstaura la antigua religión a los antiguos sacerdotes y la antigua estructura de poder y se vuelve a cambiar la capital reconstruyendo así el Egipto que Akenatón había destruido. Tutankamón se ve obligado a rechazar públicamente las creencias de su padre incluso cambia el nombre que le había puesto su progenitor de Tutankatón siervo de Atón el dios sol de su padre a Tutankamón en honor al antiguo dios Amón fue como si el periodo Amarna nunca hubiera existido pero cuando llegó el momento de construir su tumba Tutankamón eligió volver al antiguo cementerio donde antes que él habían sido enterrados muchos faraones el valle de los reyes a unos 320 kilómetros de Amarna fue allí donde yacería para descansar donde se descubrió en 1922 y donde en 2005 sacaron su momia de la tumba para hacerle pruebas para el doctor Hawass y su equipo la pregunta es cómo llegaron hasta ahí las otras tres momias de la tumba 35 y 55 y qué podría significar eso exactamente las respuestas podrían hallarse a 320 kilómetros al sur del Cairo en Amarna lo que en otro tiempo fue el epicentro del imperio de Akenatón hoy no es más que arena y ruinas este fue el hogar de Nefertiti y Akenatón del joven rey Tutankamón y de toda la dinastía Amarna fue aquí donde se representó la obra de teatro de sus vidas una capital un reino y un sueño utópico todo reducido a la nada Marga Bolde de la Universidad de Montpellier que lleva trabajando aquí desde 1999 explora las tumbas vacías de Amarna su pregunta es ¿qué pasó con su contenido? en el transcurso de sus muchas excavaciones ha encontrado varias pistas que incluyen fragmentos de piedra de sarcófagos estas pruebas apoyan una teoría clave que aunque en principio a los miembros de la dinastía Amarna se les enterraba allí acabaron siendo trasladados de Amarna a la famosa necrópolis de Tebas en el Valle de los Reyes es bastante probable que los Amarna fuesen trasladados a Tebas hasta el mismísimo Akenatón fue trasladado creo que el cuerpo hallado en la tumba número 55 del Valle de los Reyes es en efecto Akenatón y existe una razón para creer que Akenatón no hizo el viaje solo parece probable que otras momias de la realeza fueron reubicadas en el Valle de los Reyes incluyendo las que tenían más relación con el rey Tutankamón En el Antiguo Egipto no había viaje más importante que el que cruzaba el río hacia el oeste hacia el Valle de los Reyes la puerta de entrada a la otra vida y por eso el rey Tutankamón pudo haber decidido llevarse consigo a sus parientes más cercanos para tenerlos junto a él en el más allá Esta podría ser una teoría muy importante algunas personas pudieron ser fieles a Akenatón Tutankamón reinó desde los 9 hasta los 19 y en mi opinión en esos 10 años pudo haber buscado a su padre envió a gente a Amarna les hizo mover su cráneo y depositar los huesos de su cuerpo en la KV-55 ahora estamos seguros de que este ataúd perteneció a Akenatón En una especie de reunión familiar una reunión inmortal Tutankamón pudo haber trasladado los cuerpos de su familia desde las ruinas de Amarna hasta el lugar en el que descansaban los faraones el valle de los reyes su padre su abuela puede que incluso su madre todos reunidos a su alrededor buscábamos a Nefertiti y en su lugar hemos encontrado lo que podrían ser las personas más cercanas a ella todos enterrados en una pequeña zona del valle de los reyes posiblemente llevados allí por su famoso hijo también enterrado cerca por fin la familia Amarna volvía a estar junta pero ¿qué hay de Nefertiti? es posible que yazca en otro lugar esperando que la encuentren en el valle de los reyes lo cierto es que aún quedan algunas zonas del valle que no han sido excavadas así que es muy posible que puedan descubrirse más tumbas y esta historia termina como acaban siempre todas las historias de detectives no en la ficción sino en la vida real sin una solución clara pero con algunas respuestas y más preguntas quizás se haya identificado a la familia Amarna se ha descartado a un individuo es posible que se haya identificado a otros dos y se haya establecido el lazo que los unía a todos Nefertiti permanece fuera de nuestro alcance al intentar encontrar a Nefertiti hemos hecho un hallazgo importante que todo el mundo debe conocer que la momia que todos creían que era la de Nefertiti no es la suya porque lo hemos demostrado pero el otro hecho importante es que hemos logrado reunir a un grupo de personas que pertenecían a la familia Amarna y eso supone un descubrimiento muy valioso y aunque la tumba del rey Tutankamón se hizo famosa por sus riquezas en su día pudo tener un significado diferente ser un punto de retorno el centro de muchas tumbas de muchos parientes reunidos en torno a él y trasladados desde las ruinas de Amarna una dinastía desaparecida y reunida una familia que vuelve a juntarse para emprender un viaje eterno de Amarna de Amarna de Amarna de Amarna Amarna Amarna